Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, educación para padres y maestras. Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa donde tanto aprendemos de la educación de los más pequeños. Y en este programa número 148 os vamos a hablar de los siguientes asuntos. En primer lugar, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de las nuevas tecnologías, vamos a unir este asunto con las normas y los límites. Vamos a conocer los efectos negativos y positivos que tienen los nuevos dispositivos en los más pequeños. Y también vamos a ver cuándo debemos dejárselos, cuándo no y cómo debemos hacerlo. Vamos a hablar con Alejandro Contreras, el psicólogo de CDK Psicología y nos hablará de todo este asunto. También, como todas las semanas, la psicóloga Alvira Sánchez nos acercará a diferentes estudios relacionados con la educación de los más pequeños. Os recordamos también que si queréis contactar con nosotros, tenéis un correo a vuestra entera disposición que es rincóninfantil.org. ¿Cómo nos podéis escuchar? Pues de muchas maneras. A través de los podcasts en iVoox, Spotify, iTunes, Spreaker y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Otra posibilidad es hacerlo a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el rincón de la educación infantil. Y os agradecemos a todos aquellos que nos queráis dejar mensajes y valoraciones en cualquiera de las plataformas de podcast, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Así que lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando de nuevas tecnologías y límites y normas con Alejandro Contreras, aquí en el rincón de la educación infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameguaefe ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaefe.org barra docentes comprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El rincón de la educación infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Pues hemos hablado en numerosas ocasiones aquí en el Rincón de la Educación Infantil sobre las tecnologías, las nuevas tecnologías y los más pequeños. Si es bueno, si no es bueno, qué medidas hay que tomar cuando lo utilicemos. En fin, hemos conocido un gran número de estudios que hablan, pues al mismo tiempo, en contra y a favor de las nuevas tecnologías. Yo creo que ahora lo vamos a ver con nuestro invitado de hoy. Lo correcto y lo bueno está llegar a un punto medio donde evitemos lo malo de las nuevas tecnologías y nos aprovechemos de lo positivo. Como siempre hablamos, pues en el caso de Internet y otras muchas cosas. Y para ello tenemos a Alejandro Contreras, el psicólogo de CEDECA Psicología. Estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y es psicólogo general sanitario, psicólogo integrador y experto en inteligencia emocional, mindfulness y nuevas tecnologías. Y ese es el tema del que vamos a hablar, que hacía yo alusión en la introducción. Alejandro Contreras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, David. Buenas tardes, buenos días y buenas a todos. Bueno, antes de nada, hemos conocido ya en numerosas ocasiones, como decía yo, estudios que hablan a favor y en contra. Por ejemplo, si hablamos de las pantallas de los dispositivos móviles, tanto televisión como otros dispositivos, ¿cómo afectan al cerebro y a los ojos de los niños? Bueno, a nivel cerebral las pantallas afectan de diferentes maneras. Por un lado, cuando nosotros estamos delante de un ordenador o de una televisión jugando a la consola, generalmente lo que estamos es atendiendo a un montón de estímulos diferentes. Y esto lo que provoca es que la atención que tenemos se disperse. Cuando estamos atendiendo a muchas cosas al mismo tiempo, lo que está trabajando es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es una parte de la memoria que tiene una cantidad de elementos limitados antes de sobrecargarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros estamos con un montón de estímulos, esta memoria de trabajo se sobrecarga con cierta frecuencia. Y lo que ocurre cuando se sobrecarga es que perjudica a funciones ejecutivas como la atención o la memoria. Lo que pasa es que el cerebro es un órgano que se adapta mucho. Entonces, se han producido adaptaciones para evitar esta sobrecarga cognitiva. Te comento una, por ejemplo. Para aprender a filtrar información de las páginas web, lo que el cerebro ha hecho es ser capaz, digamos, de leer en eje. Esto consiste en que leemos, hacemos un primer barrido de lo primero que pone en la web, bajamos hasta la mitad del texto y volvemos a hacer como un pequeño barrido y decidimos si queremos leer el texto completo o si buscamos otra cosa. Esto lo que hace es que podamos filtrar muchísima información sin que la memoria de trabajo se sobrecargue. Por otro lado, cuando utilizamos también dispositivos, lo que se activa en el cerebro es la zona de recompensa. Y esto lo que libera es un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que también se segrega cuando comemos o cuando mantenemos relaciones sexuales, por lo que la sensación que produce en el cuerpo es muy agradable. Y esto es un poco lo que perpetúa que volvamos a las nuevas tecnologías. Esta sensación agradable que se produce al liberar este neurotransmisor. Y con respecto al tema de los ojos, pues es verdad que ha habido un aumento muy importante de patologías como la miopía, la vista cansada, la fatiga visual. Incluso hay estudios que hablan de que la presbigia se ha adelantado. Antes aparecía a los 40 o 45 años y ahora aparece muchísimo antes. Y esto está relacionado efectivamente con el uso de los dispositivos, pero también con el mal uso. Con el tema de que no descansamos cada cierto tiempo. Con que no ponemos la distancia adecuada a la hora de ver la televisión o de jugar un videojuego. Entonces al final es un cúmulo de cosas lo que afecta. Bueno, hace no mucho veíamos un estudio que hablaba sobre esto que te voy a preguntar. Las pantallas tienen un tono azulado que lo percibe nuestro organismo. El azul nos hace que engañemos un poco al cuerpo. Y le digamos indirectamente que no tenemos que dormir, que estamos en las horas del día. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Se da sobre todo en las pantallas que tienen LED. Porque por ejemplo se ha hecho este mismo estudio con otro tipo de pantallas. Y es verdad que es el color azul de las pantallas LED. Que es una luz muy potente. Y lo que hace es que se produzca una disminución de la segregación de la melatonina. Que es la hormona que se segrega cuando nos vamos a dormir. Entonces, como hay una disminución de esta hormona, lo que provoca es que el cuerpo retrase un poco la hora de dormir. Y lo que ocurre efectivamente es que nos activamos. Sin embargo, como te comentaba, hay estudios con pantallas de color ámbar que parece que no producen el mismo efecto. Pero yo creo que un poco como en todo, al final esto es una parte del problema. Porque también tiene que ver con el hecho de que si nosotros estamos, antes de acostarnos, con un dispositivo, volvemos a lo que te comentaba antes. La memoria de trabajo se sobrecarga, estamos más activados y esto hace que no podamos dormir. Entonces, la mejor forma de evitar estos trastornos del sueño, insomnio o dificultades para dormir, es tener lo que nosotros llamamos de higiene del sueño. Que consiste en, progresivamente, irnos preparando en las horas previas a dormir para poder hacerlo bien. Y esto consiste en no ver la televisión antes de dormir, no hacer actividades excitatorias, no jugar a videojuegos. Y esto ayuda mucho también a conciliar el sueño. Bueno, yo te puedo dar otro remedio que es tener mellizas, como es mi caso, y aunque te pongan la televisión, caes rendido. Así que, pero bueno, hay que poner un poquito de humor también a la entrevista. Oye, ¿cómo podemos poner límites y normas con todo? Tanto con televisión, dispositivos, pues dependiendo también de las edades. Bueno, a la hora de poner límites con las nuevas tecnologías, es muy parecido a ponerlos en otras áreas, ¿vale? Entonces, en este sentido, los límites tienen que ser puestos desde la asertividad, desde la validación emocional de lo que el niño siente en el momento en el que se lo vamos a poner el límite. Tienen que ser claros, tienen que estar explicados, ser concretos. Bueno, un poco, digamos, como se ponen los límites en general. Es verdad que muchas veces las familias perciben que los límites en esta área son más difíciles de poner porque los niños están enganchados. Y es verdad que a lo mejor al principio cuesta un poco el hecho de que lo cumplan. Pero cuando en las formaciones rascamos un poco en lo que pasa, lo que detectamos es que al final no poner límites en las nuevas tecnologías no es nada más que una extensión de no poner límites en otras áreas. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esto, en que hay que poner límites en general. Y cuando los límites están bien puestos, pues en las nuevas tecnologías también funcionan. Y también el tema de los límites va variando, también cuando los niños son más pequeños, como en el caso de tus hijas, ¿no? Bueno, les puedes preguntar un poco qué opinan, pero al final el límite lo vas a poner tú. Sin embargo, cuando ellas vayan creciendo y ya vayan entrando en la preadolescencia o en la adolescencia, pues ya hay que buscar más la negociación. Hay que buscar un poco el llegar a puntos intermedios. Y esto es algo que a las familias también les cuesta bastante porque o no negocian o negocian y el niño consigue lo que quiere. Esta es la otra parte. Bueno, hablábamos de edades y qué edades nos puedes recomendar para los diferentes dispositivos, como digo, tanto televisión, que muchas veces damos por hecho, hablamos de nuevas tecnologías, los dispositivos móviles y la televisión hay en casas que está casi las 24 horas encendida y parece que no tiene importancia, ¿no? Edades para todos los dispositivos, incluida la televisión. Bueno, las edades que se barajan yo creo que son un poco flexibles porque al final las nuevas tecnologías, como tú dices, están en todos lados. La televisión está encendida siempre, entonces es muy complicado ser firme en cuanto a cumplir siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, de manera orientativa, pues lo que se recomienda es que, por ejemplo, niños hasta dos años no tengan exposición a dispositivos, pero esto a mí me parece muy complejo porque al final es lo que te digo, la televisión está en todos lados. Entonces, lo que hay que hacer en estas edades es controlar el contenido que los niños van a ver y esto es nuestra responsabilidad y es importante que lo hagamos y también, por ejemplo, aprovechar los temas que puedan aparecer en la televisión o en la tablet para hablar de ellos. Y a mí me gusta muchas veces decirles a las familias que un tema que les cuesta mucho hablar es del tema de la sexualidad. Entonces, aparece algo de mínimamente contenido sexual en la televisión, en una tablet o en lo que sea, podemos aprovechar y hablar de eso porque como es un tema que cuesta, pues qué mejor forma, ¿no?, de hacerlo que con algo que nos lo introduce ya. Luego, a partir de los dos años hasta los cinco, pues se recomienda que estén una hora al día, ¿vale?, más o menos. A los seis años sí que recomiendan un poco que se puede incrementar, pero siempre manteniendo normas y límites muy claros. Y el tema, yo creo que se complica en la adolescencia y en la adolescencia. Ahí es donde creo que entra la negociación porque los adolescentes construyen una parte de su identidad en las redes sociales y es positivo que estén conectados, pero evidentemente hay que poner límites con respecto al uso y también con respecto a los riesgos, que es otro tema también importante que preocupa mucho a las familias. Bueno, pues ahí queda esa recomendación televisión. ¿Cuánto deberían verla? Según las edades a la semana, como decíamos, hay en casas que está muchísimo tiempo la televisión encendida y en ocasiones, y yo lo he comprobado, ¿no?, con un simple juguete de un puzzle de madera, un juguete de esos de encajar piezas, se entretiene mucho más que con la televisión. No sé, ¿qué nos recomiendas? Bueno, con respecto al uso, yo te diría que lo mismo que hemos hablado, ¿no?, con un año evitarlo, con dos, una hora y en la adolescencia la negociación. Pero también te digo que esto es muy flexible. Al final también surgen necesidades o surgen situaciones en las que es complicado controlar el tiempo. Entonces, bueno, aunque esto sirva un poco de guía, yo creo que lo importante también a la hora de enfrentarnos al tema de la televisión es, de nuevo, controlar los contenidos que los niños ven. Y esto vuelvo un poco a hacer hincapié en el tema de que es nuestra responsabilidad, porque muchas veces nosotros en formaciones nos encontramos pues que las familias nos dicen. Y es comprensible que, bueno, que llegan cansados del trabajo y que para que el niño no haga mucho ruido, pues le dejan ver la televisión un poco sin controlar. Pero es importante controlar lo que ven, porque al final lo que ven también les está educando. Y luego, por otro lado, el tema de que la televisión no puede sustituir otras actividades, ¿no? Pues lo que tú comentabas, hacer actividades manuales, hacer deporte, pasar tiempo en familia. En ningún caso, ni la televisión, ni ningún dispositivo debe sustituir esto. Bueno, no nos podemos llegar a las nuevas tecnologías y de ahí la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dispositivos sí o no dentro del aula? Yo me he encontrado con maestros que son muy partidarios de la no utilización de dispositivos. Y hay escuelas donde los están implantando prácticamente en infantil, los primeros años. ¿Debemos o no introducirlos en el aula? Pues yo creo que sí. Es un tema controvertido. Es un tema que a mí me lleva a discutir con mucha frecuencia con mucha gente este tema. Yo creo que sí, porque yo creo que la realidad en la que los niños viven es la que es. Es una realidad en la que las nuevas tecnologías existen, van a seguir existiendo. Los negocios online, por ejemplo, están teniendo un boom muy alto. Y yo creo que esto no lo podemos ignorar. Yo creo que hay que educarles en esto. ¿Cuál es el problema que yo veo en el tema de introducirlo o no en el aula? Yo lo veo más con el tema del uso. No con el tema de introducir en sí mismo el dispositivo, sino con cómo usarlo. Te pongo un ejemplo también que yo creo que es muy común en los centros. En los centros pasa recreo y los niños están hablando por WhatsApp, o están jugando al teléfono en lugar de tener contacto físico. Yo creo que eso es mal uso. Al final, claro que tienen que tener acceso al teléfono, o a la tablet en el colegio, o a cualquier dispositivo. Pero se debe fomentar también que aquellas cosas que pueden hacer en el colegio que no incluyen las nuevas tecnologías, hay que hacerlas. Y te pongo, por ejemplo, este, ¿no? El contacto físico. El contacto físico es muy importante para nosotros, para los seres humanos. Y tenemos que fomentarlo, que en los centros, si van a hablar con el que está al lado por WhatsApp, o van a jugar un juego online, pues quizás ese no es el momento. Quizás ese momento es el de hablar, el de mirarse, el de un poco tener un contacto más físico. Y yo creo que esta es un poco la clave. Bueno, seguimos hablando con Alejandro Contreras, el psicólogo de FEDECA Psicología. Estamos tratando las nuevas tecnologías, unido a los límites y las normas. Oye, las pantallas, ¿también nos afectan a los adultos? Porque hablábamos de, a la hora de irnos a dormir, estamos pensando que hay que controlar el tiempo de exposición de las pantallas a los niños. Pero nosotros las utilizamos sin control. También nos afectan a nosotros, ¿no? Efectivamente, las pantallas afectan igual. Que nos afectan a los niños, nos afectan a nosotros. Lo que pasa es que también, esta es una creencia con la que nos encontramos mucho, ¿no? Que nosotros como adultos, pues pensamos que controlamos, que nosotros no hacemos lo que hacen los niños. Y cuando nos vamos un poco indagando en todo esto, pues nos damos cuenta de que al final nos enganchamos igual que ellos, nos cuesta dejar el teléfono móvil igual que les cuesta a ellos. Y esto es muy importante, porque yo creo que nosotros como adultos, al final somos sus referentes y tenemos que reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Si yo como padre no soy capaz de soltar el teléfono móvil en la cena, pero le pido a mi hijo que lo haga, ¿cómo lo va a hacer? Esto es imposible. Entonces, a mí me gusta mucho hacerles a las familias dos preguntas cuando hacemos las formaciones. Una es que se miren a ellos, qué es lo que están haciendo ellos con respecto al tema, ¿no? ¿Son capaces de controlar el tiempo que están con el teléfono? ¿No son capaces? Porque desde aquí es el primer punto en el que podemos luego establecer cambios. Y en segundo lugar, a mí una cosa también que me gusta mucho decirles es que piensen qué harían ellos si un día alguien les pone el límite que les están poniendo ellos a los niños. Por ejemplo, si a mí me ponen el límite de que tengo que dejar el teléfono en la cena, ¿cómo me afectaría a mí como adulto? Porque probablemente como me afecte a mí, me va a afectar al niño. Entonces, desde ahí podemos entender mucho mejor que el niño se enfade, que el niño llore, que el niño se frustre. Y yo creo que desde ahí es mucho más fácil que nosotros sepamos gestionar esa situación. Alejandro, ¿es posible, ha habido casos, ¿no?, en Inglaterra, crear a niños de edades muy tempranas con dependencias ya a las ecologías? Sí, sí. Y de hecho es un problema que está en alza. Es un tema que es un problema muy serio. En los datos que nosotros manejamos, pues se estima alrededor de un 21% de población escolar con problemas de dependencia a las nuevas tecnologías en 2017. Y con respecto al anterior estudio, ha habido un aumento importante. Por tanto, es de esperar que en el siguiente estudio este número siga creciendo. Al final, la dependencia de las tecnologías consiste en abusar, en hacer un uso abusivo de las nuevas tecnologías y en que todas las áreas de la persona se vean afectadas por esto. Y en realidad esto es como funciona cualquier tipo de adicción, vamos a decir. Tenemos por un lado la dependencia, que es la necesidad de tener el dispositivo en esta cuestión para sentir un poco la sensación precentral de la que hablábamos. Tenemos el síndrome de abstinencia, si no tenemos el dispositivo a mano y empezamos a encontrarnos muy mal. Y tenemos la tolerancia, que la tolerancia es un proceso por el cual el cuerpo se adapta a la sensación agradable y cada vez necesita más dopamina, que era el neurotransmisor que hablábamos antes, para tener esa misma sensación de placer. Entonces, claro, esto es una cosa que empieza a ser un problema importante. Y a mí también me gusta un poco hacer reflexión sobre esto. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente y no había roaming en Europa y viajábamos. Y yo me acuerdo que cuando llegábamos a una cafetería o a un restaurante, lo primero que hacíamos era sacar el teléfono y buscar wifi. Como si fuera esto, este síndrome de abstinencia, este malestar que nos entra y en cuanto tenemos la posibilidad vamos a buscar si hay wifi o no. Entonces esto es algo muy común, si nos paramos a pensarlo. Bueno, decías tú cuando eras adolescente y buscabas una zona con wifi, yo soy creo que un poquito más mayor, tampoco mucho, pero bueno, yo recuerdo viajar y directamente no tener móvil. O sea que nos hemos creado esa dependencia hoy en día y podríamos pasar perfectamente sin él, al menos durante un viaje, ¿no? Pero parece que, que es lo que te decíamos, estamos intentando no crear esa ansiedad y esa dependencia en los niños y nosotros no nos hemos dado cuenta que lo tenemos nosotros mismos. Sí, sí, efectivamente. Nosotros además en las formaciones una de las cosas que les pedimos a las familias es que dejen el teléfono al entrar y se quedan como descuadrados. Y algunos te dicen, bueno, espera, que voy a mirar tal. Entonces está esta necesidad constantemente de estar mirándolo, de estar pendientes y esto al final es una dependencia. Que tenemos todos en mayor o menor medida. Oye, ¿y cómo podemos detectar esas dependencias en los más pequeños? Bueno, para detectarlo yo creo que hay que diferenciar entre uso, abuso y dependencia. El uso sería el uso normalizado de los dispositivos que no produce ninguna consecuencia negativa. Pues es un uso normalizado, se produce esta sensación placentera, pero dejo el dispositivo y me pongo a hacer otra cosa y ya está, ¿no? El abuso empieza cuando empiezan a haber consecuencias negativas del uso de los dispositivos. Pues broncas en casa grandes, problemas en el colegio, problemas de rendimiento. Y finalmente la dependencia es ya cuando aparece la tolerancia, esta necesidad continua de estar expuesto al dispositivo muchas horas y el síndrome de abstinencia. Esto de encontrarse fatal cuando no tienes el dispositivo. Y también cuando se produce ya la dependencia se prioriza el uso de las nuevas tecnologías antes que hacer cualquier cosa. Entonces una forma de detectar una posible dependencia o un posible abuso es si el niño empieza a no salir, si el niño empieza a estar todo el tiempo usando el dispositivo, si no juega, si no hace nada más, entonces ahí sí podemos empezar a sospechar que algo está parando. Y una vez que vemos que hay una cierta dependencia, ¿cómo podemos tratarlo? Bueno, yo creo que en estos casos hay que consultar a un profesional. Como te decía, el tema de la dependencia de las nuevas tecnologías es algo que está en alza y nosotros los psicólogos nos estamos dando cuenta de esto. Entonces nos estamos formando continuamente en esto y llegan a consulta un montón de niños con este problema. Entonces cuando se detecta o se sospecha, no hace falta detectarlo, simplemente sospechar que hay un posible abuso o una posible dependencia hay que consultar a un profesional y que ellos den las pautas que consiguieren para cada caso. Por mucho control parental que pongamos, ¿es fácil que terminen saltándoselo? A lo mejor no en edades muy tempranas, pero sí con el paso de los años. Pues mira, en general las aplicaciones que hay de control parental son bastante efectivas. El problema viene cuando se lo saltan, te voy a explicar por qué se lo saltan. Muchas veces las aplicaciones de control parental piden un patrón o piden una contraseña, algo un poco que dé acceso para activarlo o para desactivarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y ponemos el patrón o la contraseña delante del niño, por ejemplo. O lo ponemos porque en ese momento necesita algo y nos lo dice y lo ponemos. El caso es que lo hacemos delante de él. Y claro, él se queda con la copla. Él ya sabe cuál es el patrón, ya sabe cuál es la contraseña y la próxima vez no va a preguntarte oye, déjame ver un vídeo que necesito ver, puedes quitarme el control parental. No te lo va a preguntar, lo va a quitar automáticamente. Entonces el problema está más en esto, en que tenemos que tener cuidado con que la aplicación del control parental tiene que estar activada y cuando nosotros queramos desactivarla, el niño no tiene que ver con el proceso de desactivación porque entonces ya se va a aprender. Bueno, pues allá hay que tener muchísimo cuidado porque luego se puede meterse en lugares que no son nada deseables. Redes sociales, ¿cuál sería la edad mínima para tener un perfil? Pues mira, las redes sociales en general, de media, dicen que hasta los 14 o 15 años no puedes abrirte una cuenta a no ser que te autoricen en algunas tus padres. Al final esto es una cosa que se le acaba saltando a todos los adolescentes. Incluso yo me acuerdo que cuando yo era adolescente y había 20, yo recuerdo que con 12 años o 13 me hice una cuenta cuando teóricamente no podía hacérmela hasta los 14 o los 15. Entonces esto hay que tener cuidado, pero es verdad que van a tener perfiles en las redes, con independencia un poco de la edad porque estos sistemas además se desaltan muy fácilmente porque tampoco tú engañas con el año de nacimiento y ya está. Entonces yo creo que la intervención en este sentido vuelve a recaer un poco en el buen uso y en las familias. Yo creo que no es malo que un niño tenga acceso a Instagram y vea fotos, por ejemplo, de cosas que le gustan. El problema lo veo cuando o bien hay un abuso del uso de las redes sociales o bien cuando ellos ponen en peligro su propia integridad. Y esto tiene que ver un poco con pasar fotos, subir fotos sean cuales sean. Al final en las redes sociales tú subes una foto y no sabes a quién le llega porque le llega a tu amigo pero le llega a los amigos del amigo del amigo y así sucesivamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos los depredadores, posibles pederastas que hay al final encubiertos en estas redes sociales y hay que tener mucho cuidado con lo que se sube en la red. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer el hincapié en que tengan claro cuál es el riesgo de todo esto y sean consecuentes con ello. Y el hecho de internet y de redes sociales facilita los procesos de acoso. Sí, sí facilita los procesos de acoso. Aparte de que hay un aumento del acoso escolar en general en los últimos años, claro, el hecho de acceder a las nuevas tecnologías lo que provoca es que el acosador acose las 24 horas y el acosado sufra el acoso también en las 24 horas lo cual genera un nivel de angustia evidentemente descontrolado. Pero no solo es el ciberacoso que esto es un problema también sobre el que hay que trabajar sino que por ejemplo el sexting que el sexting es el envío de fotografías sexualmente explícitas o de contenido sexual explícito es algo que es muy común entre los adolescentes. Y volvemos a lo mismo, al final tú cuando pasas una foto sabes quién la recibe en un primer momento pero ¿qué va a hacer esa persona con esa foto? Pues en el peor de los casos borrarla. En el peor de los casos pues que toda tu clase vea una foto de ti desnuda o desnuda. Entonces esto claro, hay que hacer mucho hincapié en trabajar los riesgos que tiene y que las fotos al final que nosotros pasemos pues lo ideal es no pasarlas pero si las pasamos hay que tener muy controlado a quién se van a pasar. Y también esto tiene por otro lado el cibergrooming que es el cibergrooming es tomar las conductas de acoso que se hacen para obtener digamos un objetivo sexual con un menor. Volvemos a lo mismo hay que hacer muchísimo hincapié en el tema de los riesgos de no hablar con desconocidos de no pasar fotos a gente que no conocemos o fotos que impliquen algún tipo de desnudez o algo por el estilo. Tenemos que tener cuidado también con esto y que no las envíen. Bueno, pues ahí quedan todas esas recomendaciones nunca nos cansaremos de hacerlas hemos estado charlando con Alejandro Contreras psicólogo de CDK Psicología que por cierto si quieren contactar con vosotros poniendo CDK Psicología lo vais a encontrar rápidamente si lo ponéis en Google estáis en la Sierra de Madrid en Moral Zarzal ¿verdad? Sí, estamos en Moral Zarzal bueno, cerca de la Plaza de Toros está bastante céntrico o sea que muy bien muy accesible. Pues a todos los que queráis hacer alguna consulta pues están a vuestra entera disposición. Alejandro Contreras muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos pronto aquí en El Rincón de la Educación Infantil Gracias David a ti por la entrevista y a los oyentes por escucharnos. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Chao. El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Más temas interesantes que nos acerca como cada semana la psicóloga Alvira Sánchez estudios hace muy poquito nos habló del próximo congreso en fin que nuevamente está con nosotros Elvira bienvenida un día más Pues un placer como toda la semana ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira David dirás que soy una pesada y que siempre lo hablo de lo mismo pero a ver es que es un tema del que se investiga mucho y los resultados que se van conociendo son realmente bastante homogéneos y todos coinciden en lo mismo Un niño que pasa más de media hora con tecnología puede desarrollar problemas en su conducta Pues a ver amplíanos esa información Elvira Pues mira hablamos de teléfonos inteligentes de tabletas de televisores o de videojuegos La Academia Americana de Pediatría lo tiene muy claro el screen time con un tiempo de pantallas en los niños que desde la APA nos sugieren son los siguientes de 0 a 2 años nada nada de pantallas de 2 a 5 entre media y una hora Bueno pues lo normal es ver como bebés y niños menores de 5 años pues ya saben cómo utilizar un teléfono móvil bueno u otra pantalla gracias al crecimiento de la tecnología sin embargo esto podría perjudicar a su conducta al crecer es verdad yo he conocido a padres que bueno que presumen de lo bien que manejan los niños las tablets y los teléfonos móviles y esto la verdad es que es bueno es bastante dramático pues mira un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá dio a conocer una investigación que se realizó con casi 3.500 niños y sus familias todos desde el embarazo hasta la adolescencia es decir durante un montón de años los padres por su lado informaron a los investigadores sobre bueno cuánto tiempo pasaban sus hijos tras una pantalla sea un teléfono inteligente tableta televisión o videojuegos y tras estudiar el comportamiento de todos notaron que los niños que usan que están más de 2 horas por día que no es poco tienen 5 veces más probabilidades de tener problemas de comportamiento y 7 veces más riesgo de padecer trastornos por déficit de atención y hiperactividad o sea ahí los datos son bastante preocupantes las dos grandes conclusiones de este estudio revelan bueno que los niños expuestos más tiempo a pantallas ya sea los 3 o 5 años mostraron significativamente mayores problemas de comportamiento y esta asociación es mayor que cualquier otro factor de riesgo que bueno que los investigadores analizaron los investigadores de la Universidad de Alberta analizaron además parece increíble pero las pantallas tuvieron más peso en el comportamiento que el sueño o que la práctica de los deportes bueno Elvira los especialistas recomiendan a los padres hacer un uso racional de las pantallas si bueno es que lo hemos dicho muchas veces el niño tiene que aprender a aburrirse y aprender también a controlarse por sí mismo o sea lo que no podemos hacer es darles un teléfono móvil cada vez que se aburra o cada vez que bueno que nos molesten o que nos incomodan porque a ver es que eso le puede causar problemas a largo plazo en cualquier caso mira te traigo también las recomendaciones de horarios y lugares sin pantallas para los niños de la Asociación Americana de Pediatría y a ver es muy importante también crear rutinas desde pequeñitos y que estas normas se verbalicen y estén visibles claramente para los niños de la familia te explico primero no usar móviles o tabletas a la hora de comer cosa que esto a ver esto es muy preocupante porque de hecho muchos padres lo que hacen es que para los niños que para que los niños coman les ponen la tablet el teléfono móvil o la televisión no usar móviles o tabletas a la hora de comer marcar un tiempo en familia en el que ningún miembro de la familia los use o sea puede ser por ejemplo los fines de semana por la mañana o justo al volver del colegio es decir marcar un tiempo en el que ni siquiera los padres estén pendientes de su teléfono móvil otra otra obvia pero es que realmente es importante mientras hacen las tareas escolares o sea lo que no pueden estar es haciendo las tareas escolares a la vez que están consultando incluso buscando cosas en Google o sea las tareas escolares son un momento de concentración ya tendrán tiempo para recrearse en otro momento otra mientras está en la escuela obviamente muchas escuelas lo están legislando que cero teléfonos móviles mientras los niños están en la escuela mientras se está cruzando en la calle vemos a muchos adultos que cruzan viendo viendo el móvil en el automóvil también que bueno la verdad es que hay cosas que dices madre mía si desde la Asociación Americana de Pediatría están diciendo cosas tan obvias es porque bueno parece que no no es tan obvio luego también ellos dicen que excepto en viajes largos pero bueno en el automóvil si es un trayecto corto los niños pueden ir viendo el paisaje o podemos ir todos hablando como hacíamos cuando éramos pequeños no usar móviles en el cochecito o en la silla de paseo a ver si tú vas paseando un niño lo lógico es que esté mirando el paisaje y no viendo con la mirada tan cerca con la mirada fija en un estímulo tan cercano como un teléfono móvil y muy importante no usar móviles o batallas una hora antes de irse a dormir porque te cuento David mira una investigación dirigida por un grupo de científicos de la Universidad de Connecticut que ha sido publicada que ha sido publicada en Philosopher's Transaction de la Royal Society alerta que la exposición a la luz artificial provoca interrupciones en los ritmos circadianos los ritmos circadianos bueno se pueden describir un poco podríamos decir que es el ritmo biológico humano que regula las evoluciones fisiológicas del organismo para que sigan como unas pautas un ciclo regular que se repite cada 24 horas y que coincide con los estados de sueño y de vigilia pues mira los científicos descubrieron en la última década lo que desencadena la actividad circadiana en los mamíferos y es que las células especializadas en la retina la parte sensible a la luz que señala la presencia de ausencia o presencia de luz entonces la actividad en estas células provoca una reacción que calibra los relojes en cada célula y bueno y en el tejido del cuerpo estas células son especialmente sensibles a las longitudes de ondas azules que son como las del cielo diurno ¿vale? pues bien el problema es que las pantallas de LCD las de los smartphones y tablets los ordenadores las de LED y algunas bombillas fluorescentes generan el mismo espectro de luz entonces debido a este efecto una breve exposición este tipo de luz puede engañar ¿no? a nuestro cuerpo en plena noche para que el sistema se comporte bueno pues como si fuese de día un estudio llevado a cabo con 9.846 adolescentes ahí es nada estamos hablando de casi 10.000 adolescentes entre 16 y 19 años en Noruega y que fue publicado por el periódico de medicina BMJ Open bueno pues allí se les pedía a los adolescentes llevar un registro de sus patrones de sueño así como un aluso ¿no? que hacían de la tecnología durante el día poniendo el foco ¿no? en la hora de dormir que es de lo que estamos hablando pues bien los resultados de estos alimentos revelaron que a mayor uso del smartphone en esas horas previas a dormir mayor es el riesgo de insomnio y prácticamente todos los adolescentes reportaron el uso de uno o más dispositivos electrónicos durante la última hora antes de acostarse el uso extenso de estos dispositivos fue significativo en la cantidad de tiempo que tarda una persona en quedarse dormida a ver como dicen los expertos y como dice también el sentido común todos los avances conllevan riesgos pero también de venir acompañados de la responsabilidad de aquellos que los usan y cuando los usuarios somos todos y en un uso responsable de la tecnología a ver es que está nuestra salud pues dejar de lado antes de ir a dormir en el entorno este de hipercomunicación ¿no? que nos rodea pues la verdad es que es una opción bueno más que saludable para cuerpo y para mente bueno pues un estudio muy interesante este que nos habla que nos puede llegar a desvelar a nosotros y a los pequeños si vemos pues tabletas smartphones como decía Elvira hasta una hora antes de de acostarse son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez todas las semanas Elvira muchísimas gracias y hasta el próximo día pues aquí estaré como todas las semanas Red de docentes comprometidos con la paz la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amei Guaese ha puesto en marcha este proyecto un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor más justo más equitativo más amable y en consecuencia más feliz Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz es gratis y solo tiene ventajas visita la siguiente web como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo red de docentes comprometidos con la paz El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y de esta forma terminamos el Rincón de la Educación Infantil número 148 hoy hemos hablado con Alejandro Contreras él es psicólogo y nos ha hablado de dos asuntos que ya habíamos tratado por separado pero que hemos unido las nuevas tecnologías los dispositivos móviles incluso también la televisión y los límites y las normas todo ello unido cuando se lo debemos dejar a los niños y cuando no también hemos tenido al psicólogo Álvila Sánchez que como siempre nos acerca estudios relacionados con la educación infantil os recordamos que tenemos una nueva cita dentro de una semana como nos podéis escuchar a través de las plataformas de podcast en iVoox en iTunes en Spreaker en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el rincón de la educación infantil muchísimas gracias ya de antemano a todos aquellos que nos dejáis comentarios y me gusta en las plataformas de podcast todo eso hace que lleguemos a mucha más gente lo dicho que os esperamos dentro de una semana para seguir disfrutando de la educación infantil hasta entonces que seáis muy felices adiós de la educación de la educación y de la educación